Hoy les tengo una gran noticia, Edgardo del Villar, quien por años fue parte de nuestro equipo de Al Rojo Vivo, ha ganado una importante batalla contra el cáncer del cerebro que padece, y ayer se reincorporó al noticiero Telemundo 47 de Nueva York, él va a estar acompañándome en unos minutos en vivo, pero antes un recuento de lo que le ha tocado vivir desde que lo diagnosticaron. Vamos con Gabriela Vélez. Con la sonrisa amplia que lo caracteriza, Edgardo del Villar toca la campana para celebrar su victoria, en la primer fase de su tratamiento contra el cáncer. Una noticia que impactó a todos los televidentes que a diario lo seguían en el noticiero de Telemundo 47 en Nueva York. Y previamente, en nuestro programa de Al Rojo Vivo. Ayer sus compañeros de noticiero local le dieron un emotivo recibimiento que toda su audiencia pudo compartir. A Edgardo del Villar le detectaron tres tumores en el cerebro, una noticia que lo estremició. Te voy a confesar que me dio mucho miedo escuchar lo que estaba yo escuchando, porque no era lindo. Me estaban diciendo que tenía un cáncer terminal, me estaban dando límites de vida, me estaban diciendo que eran meses. Y entonces, a partir de ese miedo yo dije, yo lo tengo que transformar, porque yo no quiero vivir con miedo. Hola, ¿cómo están? Y así inició su tratamiento en el Hospital Prebisteriano de Manhattan, New York. Fue sometido a una cirugía y acaba de concluir con éxito una terapia de radiación en una clínica experimental. La doctora que encabeza el equipo médico dice estar impresionada por la actitud positiva de Edgardo al recibir quimioterapia y radioterapia, y se ha convertido en una gran inspiración para muchos. Él tiene muy claro que la clave para curarse radica no solo en los avances de la medicina, sino en tener una actitud positiva y esperanzadora para vencer el cáncer. Que sus estadísticas dicen que a mí me quedan ciertos meses. Yo voy a convertir esos meses en años. Depende de uno, sanar o no sanar. Esa es una opción y es una alternativa que tenemos. En mi caso, yo todos los días me levanto con más ganas de vivir. En esta batalla no está solo, su esposa Carolina lo acompaña. Nos ha enseñado hasta dónde somos fuertes y Edgardo es completamente un ejemplo de aprendizaje. El querido conductor asegura que ha dejado de lado el miedo y ahora vive cada momento intensamente. Gabriela Vélez, Telemundo. Y ahora nos acompaña en vivo Edgardo del Villar, nuestro querido amigo. Edgardo, no te puedo decir lo feliz que estoy de tenerte con nosotros. ¿Sabes cuánto yo te quiero? Y no tienes idea lo feliz que estoy yo de estar aquí sentadito pudiendo platicar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, no tan bien como tú porque te ves espectacular y esa corbata tenía que ser el rojo vivo para acordarte de tu alma mater, de nuestro show. Y por eso me la puse, exactamente por eso me la puse. Príamente calculado. Oye, te ves, te ves, espero que te veas y que te sientas tan bien como te ves. Mejor, mejor inclusive porque rescatamos estos tres pelitos y te voy a decir por qué decidimos quedarnos con un poquito de pelo. Es una batalla vencida, estamos peleando un gigante, pero le estamos ganando batalla con batalla y entonces en lugar de quitarnos todo el cabello nos quedamos tres pelitos y aunque le hicimos esfuerzo, pero nos sentimos extraordinariamente bien ganando y ganando cada día una batalla nueva. A lo mejor estableces una nueva moda, no me extrañaría porque la gente está enloquecida con tu historia. Primero porque tú siempre has sido la persona más optimista y cariñosa que yo he conocido en esta industria y aparte de eso, de darte a querer, la forma en que tú has enfrentado esta situación tan delicada, tan difícil, con la que muchas familias se identifican, pues ha sido como dijimos en el reportaje, un ejemplo para todos. Mari, yo la verdad es que decidí entre dos caminos. Una era la sanación, pero la sanación total y la otra era pues tirarme a la tristeza y simplemente dejar que la enfermedad hiciera lo que tuviera que hacer. Entonces, como decidimos el primer camino, la sanación ha sido preciosa en muchos niveles. Una cosa que te quería preguntar, porque cuando esto pasó fue como una bomba para tu público que te adora. Cuando esto pasó, esto fue una situación que tú empezaste a tener síntomas extraños o pasó de un día para otro que te diagnosticaron esta condición. Mari, a la fecha, esa es mi mayor pregunta para los médicos. Yo jamás he tenido un solo síntoma. Yo llegué al neurólogo por una coincidencia de rebote, porque me dolían estos dos deditos y me estaban durmiendo durante las noches y yo pensé que estaba muy ligado al golf, que yo lo practico mucho, y entonces la doctora me dijo, vamos a descartar cualquier cosa. Entonces, me mandó con el neurólogo y el neurólogo dijo, vamos a descartar cualquier cosa. Me hicieron un examen que se llama MRI, ahí es cuando descubrieron los tres tumores que tengo. Todavía te digo, tengo porque un pedacito de uno de los tres todavía está aquí adentro. Bueno, y con eso vamos a bregar, como decimos en Puerto Rico. Pero cuando esto pasa, tú apenas llevabas poquito tiempo de haber encontrado al amor de tu vida, Carolina, que ha sido un pilar en todo esto para ti y todavía con una niña pequeña. O sea que esto es un notición que a cualquiera lo derrumba, pero a ti no. Es verdad. La verdad es que hemos decidido, como yo te lo mencionaba, de ninguna manera echar para atrás ni para tomar vuelo y la noticia es durísima. Y entonces hemos decidido sanar emocional, espiritual, físicamente. Entonces, Carolina ahí definitivamente juega un rol maravilloso. Es la columna vertebral de ese gran amor, de ese gran amor incondicional que sana y que sana todos los días. Y la beba, que está por cumplir sus 15 años, pues está ahí también enterándose de una información dura porque pues no es fácil para ella tratar de digerir el que su papi pues tiene una enfermedad terminal, pero la están ayudando mucho. Está bien arropada, emocional y sentimentalmente y ahí estamos con ella para lo que se ocupe. Ahora, ¿cuál es el próximo paso en el tratamiento? Estamos ahorita en un break de un mes para que mi cerebro se desinflame lo más que se pueda y poder tomar otro de estos exámenes de los MRI porque como te mencionaba, se quedó un pedacito de tumor, el médico no lo decidió no sacarlo porque está en una posición en el cerebro en donde pone muy en riesgo mi visión, está muy cerquita del nervio óptico, entonces queremos saber después de estos exámenes que son el diciembre 4, que es una fecha importante para nosotros saber si logramos atacar y de qué manera logramos atacar el pedacito de tumor que todavía está ahí porque a partir de esos resultados sabremos cuál es la siguiente fase. Bueno, pues estamos todos contigo, me imagino que ahora con esta situación y lo que te tocó vivir querrás hacer todas las cosas que nunca habías hecho en tiempo récord para aprovechar, ¿no? No, te sorprenderás, María, al contrario, estoy tomando mucho más tiempo para meditación, estoy tomando mucho más tiempo para orar, estoy tomando mucho más tiempo para apreciar cada cosa, ahora las cosas más mínimas no tienes idea cuánto las valoramos, los atardeceres, los colores, un abrazo, un beso, por eso te decía que ya quiero que vengas a Nueva York porque tú y yo tenemos pendiente un abrazo. Yo prometo que voy para allá pronto a darte un abrazo de oso que te voy a triturar porque sabes que te adoro, que estoy feliz de tenerte con nosotros aquí y que sea por muchos, muchos años más, porque sabes que yo no soy la única que te quiere, te queremos todo. Gracias por estar con nosotros, te voy a ver hoy en el noticiero 47 de Nueva York, lo estamos grabando a tus amigos aquí de Telemundo y mira, tengo la piel de gallina porque tú nos inspiras a todos, gracias, Edgardo, te queremos. Al contrario, les mando un beso cariñoso a todos. El gobierno de México dio a conocer el minuto a minuto de la batalla de Culiacán, el fallido operativo del 17 de octubre para capturar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.